Hola, 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 hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlogmas, bienvenidos a un nuevo día, gracias por apoyarme en los vlogmas anteriores, mil gracias, vamos a ver la resistencia que tengo, quiero ver si por lo menos de lunes a viernes subo uno diario ahí sin fallar, no sé si suba uno el domingo del sábado y el domingo, vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve la vida, pero lo que sé seguro es que voy a estar subiendo uno diario de lunes a viernes, entonces espero que no se arten de mí, que me soporten y que vean mis videos, que le den mucho like, que lo comenten por donde quiera, si estás pasando por acá, que te suscribas, que te incorpores a este canal, a esta bella familia chic, miren me estoy comiendo, me voy a empezar a comer un Sponroo, me encanta, y ahora nos vamos para la calle, ya trabajé un poquito, y bueno ahora nos vamos para la calle, estoy esperando al nene gay, como siempre, quería platicarles, porque me han preguntado mucho del ayuno intermitente y yo no me atrevo a darles como una charla al respecto, porque yo me he ido documentando por internet y a lo largo de muchísimo tiempo me ha servido a mí bastante, ahora sí quiero aclarar una cosita, porque mucha gente ha puesto en videos atrás, Clau, el desayuno es la comida más importante del día, desayuno como un rey, almuerza como un príncipe y come como un mendigo, y me han puesto tantísimas cosas, muchísima gente me han puesto que practican el ayuno intermitente y que les va súper bien, etcétera, etcétera, y quiero aclarar una cosita, en todo este tiempo de COVID, yo me acostaba alrededor de las 3, 4 de la mañana, muchas veces la última comida del día la hacía a la una y tanto de la mañana, una merienda, a las 2 y tanto de la mañana, porque nos acostábamos tardísimo, Diego no tenía colegio, y bueno llevábamos así como casi 2 años, este tiempo que lleva la pandemia, estábamos un poco dislocados y un poco desorientados, por eso la primera comida del día la hacía pasada a las 2 de la tarde, y entonces no desayunaba, lo que hacía es almorzar. Ayuno intermitente no quiere decir no desayunar, cuando tú desayunas, cuando tú comes, rompes ese ayuno de tantas horas, ustedes lo deben saber sin ingerir ningún alimento, entonces hay muchísimas personas, quiero aclarar esto porque yo no hago el ayuno intermitente para bajar de peso, para nada, de hecho creo que antes de existir todos estos estudios he practicado yo el ayuno intermitente y no tenía conocimiento porque no me ha gustado mucho así levantarme y desayunar inmediatamente, pero bueno desde que lo hago a conciencia me he dado cuenta que para mis trastornos alimenticios me han ido súper bien porque el organismo se me desinflama, se me desintoxica y toda esa serie de cosas. Yo practico el mínimo, quiere decir cuando estás 12 horas sin ingerir alimento, ya clasifica como ayuno intermitente y lo haces diariamente. Las personas que quieren bajar de peso, que lo logran porque es muy bueno para bajar de peso, lo hacen por barbaridades de horas como 16 horas, 15 horas, incluso hay unos súper severos, pero no tengo ese conocimiento, yo lo hago mayormente o siempre por 12 horas, o sea la última comida del día que yo hice ayer por ejemplo, fue a las 9 de la noche porque como ya Diego está yendo al colegio me tengo que levantar temprano, entonces yo la última comida la hice a las 9 de la noche porque me estoy acostando muchísimo más temprano que de costumbre, estoy tratando de no merendar a deshora, ya hago esa última comida y luego me tomo sobre las 10 de la noche, 11 si estoy despierta, un té sin azúcar y ahora voy a hablar de esto y ya no como absolutamente más nada, ni tomo más nada hasta el otro día las 9 de la mañana igual. Cuando vienen a ver, muchísimos de ustedes igual practican que se hay un intermitente inconscientemente porque el que se acuesta, el que come a las 8 de la noche última comida se acuesta temprano porque al otro día tienen que ir para el trabajo, quizás se tome un café sin azúcar como muchísimas personas se lo toman y no desayunan hasta las 8 y media, 9 de la mañana ya y estás haciendo un ayuno intermitente casi diariamente sin planificarlo, sin planeártelo. Entonces a mí me va muy bien con respecto a mis trastornos alimenticios, no lo hago huevo y repito para bajar de peso, lo hago por mi problema de estómago y me resulta muy bien. Ahora, en el ayuno intermitente no entra tomar agua, no entra tomar té, no entra tomar café y esto lo platicaba yo con mi amigo Alex, ¿verdad? Que me decía que rompemos un poquitico el ayuno intermitente cuando nos tomamos ese cafecito con un tantito de azúcar, que yo le he hecho una puntica de nada de azúcar y tiene toda la razón porque puedes tomar el café, puedes tomar té en la noche, en la mañana, no estás rompiendo ese ayuno intermitente, pero ahora lo rompes cuando le añades azúcar porque el azúcar tiene calorías y ahí es donde se rompe el ayuno intermitente, cuando añadimos calorías a nuestro organismo. Entonces quería aclarar esto porque muchísimas personas, Clau, hablándonos un poco al respecto. En internet hay muchísimas cosas, muchísima sobreinformación, pero acerca del ayuno intermitente hay más valoraciones positivas, hay demasiados estudios que han demostrado muchísimas cosas y creo que uno de los poquitísimos contraindicativos que tienen es para las personas diabéticas únicas y exclusivamente. Pero bueno, documenten si a ustedes le interesa al respecto, si usted tiene algún problema de enfermedad como tipo una gastritis o algo parecido, tiene que consultar a un doctor para que le indique al respecto porque ya usted tendría una condición. ¿A quién le gusta el espanru? ¿Viene siendo? Para el que no lo conocen, en sus países no lo hay o no sé si es un invento cubano, díganme ustedes si esto es un invento cubano. Viene siendo como una galleta dura, como un bizcocho de huevo, azúcar, le echan un poco de sal, de azúcar así por arriba y es muy rico. ¡Gracias! 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 Miren, hoy vinimos a parar acá al Coppelia y bueno, cuando llegamos a la entrada nos dijeron que era por reservación y que se reservaba un día antes, que ya no es la entrada así libre, por eso nos extrañó que no hubiese personas con largas horas de espera como se hacía antes afuera del Coppelia, pero pudimos resolver con el nombre de 50 pesos de manera nacional por cada uno, ya ustedes saben que todo aquí se resuelve, entonces ya iban a cerrar y me pedí una ensalada de rizado de chocolate. ¡Qué rico es el helado Coppelia, por Dios! Me encanta, me encanta, lo único que no me gusta son estos cuatecitos plásticos. Es lo único que no me gusta, como un poco con desconfianza, porque es que siento que el plástico cuando son lugares públicos como que no se lava muy bien, no lo sé. Yo sé, como un poquito con desconfianza. Pero este helado Coppelia es tan rico, pero tan rico que no pierde su calidad. ¡Ay, por Dios! Diego no quiso venir, ustedes ya deben saber. Pero bueno, ese lo pierde. Diego no es muy amante al helado. Quiero decirles que... Este pelo no me deja concentrarme. Quiero decirles que ya no te ponen ni agua. ¿Eh, nene? Antes te ponían unos vasos de agua que todo el mundo criticaba, porque siempre estaban llenos como de mosca con las mesas y demás. Las mesas sí están muy limpias. ¿Qué le pasa a este pelo? Que me está haciendo sabotaje. Las mesas sí están limpias y demás, pero el agua, como que... Agua, please. Ya te fuiste para tu casa, porque iban a cerrar en Coppelia. El helado del nene. Es de... Mantecado. Mantecado y le echaron un poquito de rizado, porque dice que el rizado no le quedaba y entonces el nene le dijo que me diera todo lo que le quedara en mi ensalada y que a él le echaran alguna bolita, pero creo que no le echaran ninguna bolita, ¿no? No, es mantecado completo. Es mantecado completo, vienen con unas galletitas. Y bueno, ya saben, el agua se fue para su casa. Me están robando. Qué rico. No me gusta el helado de... De mantecado. De mantecado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si están de acuerdo conmigo que antes cuando uno venía a Alcopelia, cuando yo era niña, lo recuerdo así, era como una salida espectacular, era como ir al Parque Lenin, a Escocúa, como ir a cualquier lugar de esos, era súper divertido. Incluso las largas finas que se hacían afuera también eran divertidísimas porque me recuerdo que toda la parte que volteaba, la parte afuera de lo que era como tal, el Copelia, siempre estaba llena de personas con sus carritos que vendían de toda variedad de productos. Rosita de maíz, esponru, maní, galletas, pelliz, de todo tipo de productos y aquello era una salida espectacular, un sábado, un domingo. Para nosotros lo recuerdo así. Ya ustedes vieron las imágenes, el Copelia está tan deprimente, tan desolado. Afuera no hay ni un solo revendedor, ni un solo vendedor de estos ambulantes con sus carritos. Que a las personas mayores les ayudaba tanto estos trabajitos porque de dónde van a sacar estos productos cuando ya todo, cuando ya todo es en MLC. Esta o la mayoría de las personas que lo hacían eran las personas mayores y se buscaban un dinerito con esto. Pero bueno, todo está tan desolado que da pena y tristeza. Creo que solo nos va a quedar eso, el recuerdo y la nostalgia de la niñez. Más nada. Miren lo que me voy a comer ahora. Que compramos antes de subir. Ahorita cuando veníamos de Copelia. Ay, esta está como muy tostada por abajo, mira. Esta te la comes tú. Pobre, el nene todo lo que está malo para él. ¿Esta es la que está tostada? No, es esta. Esta me la comes. Quiero dejar aquí el videíto de hoy para vernos mañana. Gracias por haberme acompañado. Quiero contarles antes de irme que el otro día subí una foto. Si la encuentro se la voy a poner por acá a Instagram. Y alguien me dijo en el jueguito ese de Instagram que dice... ¿Cómo dice? Tu turno, ¿no? Tu turno. Es una opción nueva de Instagram. No, tu turno. Tu turno. Entonces, decía una foto donde tengas el pelo diferente al de ahora. Yo antes, hace como... ¿Cuántos años, nene? Como cinco o seis años, no sé. Un poquito más. Yo siempre he tenido el pelo negro, pero negro azul. Y como en el 2011, 2012, no recuerdo bien, tuve como tres años el pelo rubio. Y alguien me puso... ¡Guau! ¡Qué linda! Con el pelo rubio. Todas esas cosas. Y hubo como tres comentarios así. Hubo dos comentarios de alguien... De dos personas que hablaban conmigo por Instagram por primera vez. Que me dijeron casi las dos lo mismo. De que... ¡Clau! Con mucho cariño. No, no, no eres mala onda. Eh... ¡Clau! Eh... El color negro te hace... Te hace ver mayor. Y yo me quedé así pensando. Y por eso quería platicarlos con ustedes. A mí me encanta como me queda el color negro. Eh... Me gusta muchísimo como se me ve. Creo que toda la vida voy a estar de negro. Eh... No sé si el día de mañana voy a pensar lo mismo. Pero hoy pienso así. Sí, echar un poquito de comino. El nene está ahí poniendo un pollito en el air fryer. Hoy pienso así. Y bueno, yo pensando así. Desde... Desde niña. Me encanta el color negro. Eh... Uno tiene que gustarse a uno mismo. No tiene que gustarle a los demás. Uno tiene que verse al espejo y amarse tal cual y como es. Porque al final... Eh... El que dirán... Ha roto tantos sueños. Ha paralizado tantas cosas que hemos querido hacer. Entonces no te importa el que dirán. Siéntete contento. Siéntete... Placentero contigo mismo. Si te gusta el pelo corto, llévalo corto. Si te gusta el largo, llévalo largo. Porque al final... La única opinión que te tiene que importar es la tuya en primer lugar. Y bueno, en segundo lugar, la de tu pareja. ¿Te gusta mi pelo negro? Me encanta. Y más allá yo digo... ¿Te ves más mayor con el pelo negro? Esta conversación la tuve con mi mamá. Y mi mamá dijo lo mismo que pensé yo. ¿Qué tiene verse más mayor? Primero, siempre me han dicho todo lo contrario. Que me veo más joven. De que aparento menos edad de la que tengo. Tengo 34 años. Voy a cumplir 35 ya casi. Siempre me han dicho que aparento menos. Pero si aparentara más. ¿Qué tiene? Las mujeres maduras se ven guapísimas. Miren a Jennifer López. Miren a Thalía. Entonces, lo que piensen los demás está de más. Quieres de tú. Amate tú. Tal cual y como tú eres. Entonces, como a ti te gusta verte delante del espejo. Y no trates de complacer a nadie. Porque al final, las opiniones van a estar divididas. Porque para gusto colores y en gusto se rompe género. Y no vas a complacer a todo el mundo. Los quiero muchísimo. Nos vemos mañana. Chao. Gracias.